Pienso que hice cosas terribles en mi vida. Cosas que... son difíciles de entender para el común de la gente. Cosas incomprensibles. Pero ahora estoy con vos. Y este que está con vos es el verdadero Andrés. Si alguna vez alguien te dice que hice cosas malas... quiero que pienses que... con tu amor voy a superar toda la violencia y todo el dolor que conocí en mi vida. ¿Qué cosas terribles hiciste? Además de mentirnos a mí y a Lupe. Cosas, cosas que... que tienen que ver con mi trabajo. Cosas que... a primera vista te harían pensar que soy un mal tipo. Pero... te juro que... que yo tengo buenos sentimientos... y que soy un buen tipo. Vos me vas a ayudar a salir de todo eso. ¿Vas a probar a hacerlo? Nunca me vas a dejar solo. Hola. ¿Estaban acá? Sí. Estoy acá, compañerina. Mira, Lupe... yo quiero ser muy sincero con los dos. En especial con vos. Quiero decirte que... yo estuve confundido. pero ahora estoy claro. Se terminaron las idas y venidas. Mi deseo va a ir a una sola dirección. Manina. ¿Martinita? ¡Ay, por fin! ¡Nunca! ¡Por fin! Sí, sí. ¿Qué pasa, hijita? ¿Me trajiste lo que te pedí? Sí. Sí. Ay, Diosito, que sea verdad. No tuve más remedio que dejarla subir. Es la madre de Martina. ¿Es lógico que quiera verla? Es una entrometida. Y esas cosas con los años empeoran. Me robó un novio en Montermoso. La llego a esta. Andrés me comentó de su... reconciliación con Vanina. ¿Me estarás al tanto? ¿Qué te pareció? Lo que vos querías. Que Andresito llegara a una vida normal. Bueno, ahora va a llevar una vida normal con esa. Y a todos deberíamos desear que esa relación funcione. Vamos. ¿Pero cuándo vas a aceptar que tu relación con Andrés no tenía futuro? ¿Deberías... encontrar algún compañero de tu edad que te pueda hacer feliz? No entendiste nada, nene. No entendiste nada de lo que es mi relación con Andrés. Ni la intensidad que tiene esta relación para nosotros. Por sécula, séculorum. Que quiere decir en latín, por los siglos de los siglos. Mira si Vanina no vende eso. ¿Te preocupes? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Y vos? Bien, bien. Estábamos hablando casualmente que Andrés se reconcilió con Vanina. Así que se reconcilió con Vanina. Sí. Fíjate. Así parece. ¿Te abro? Sí, sí, sí. Quería ver si le podía robar unos reunis a Leonardo ahí. Y ya estoy con vos. Oye, ¿sí? Agarro uno. Así que... Andrés se arregló con la chiquita. Sí. Raro, ¿no? Mal que te pese, se decidió por Vanina y no por tu hijo. Pobre Lupe. Se va a quedar solo. Qué destino trágico le veo al putito de tu hijo, Alfredo. Andrés no es una persona para vos. ¿Cómo carajo tengo que hacer para que lo entiendas? Yo te lo dije, esto no te lo dije. Sí, me lo dije. ¿Por qué no me escuchás entonces? ¿Por qué no me escuchás, Vanina? No te querés ir a Rosario, no lo hagas. Pero no por Andrés, no a este precio. ¿Por qué? Porque no es una buena persona, Vanina. Abrí los ojos. Te lo pido, por favor, abrí los ojos. Él habló conmigo. Él me dijo... Me dijo que había cometido errores gravísimos en su vida y que necesitaba que yo lo ayude. Y yo lo quiero ayudar. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué es eso que te dijo? A ver, ¿qué te contó? Me dijo que pasó por cosas terribles y que hizo otras cosas de las cuales no quiere acordarse nada. Y todas, todos nosotros tuvimos esa clase de errores en nuestra vida. Y bueno, yo no puedo mirar para otro lado porque yo a él lo quiero, lo necesito. Y nosotros, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? ¿Ustedes qué? ¿Nos vas a sacar de tu vida? ¿Por Andrés? Si ustedes quieren irse a mi vida, yo no puedo hacer absolutamente nada para impedirlo. ¿Nos vas a sacar de tu vida por...? ¿Vos te escuchás lo que estás diciendo, Vanina? ¿Pero qué carajo querés que te diga, nena? Si estás tan atacada, no me hablas, no me decís qué es lo que te pasa. No sé, Julia, estamos las dos metidas en un quilombo. Yo no tengo la culpa de que Andrés quiera estar conmigo. Y tampoco tengo la culpa de estar enamorada de él. Y vos te casaste con Mauricio sabiendo todo lo que te estaba pasando con Diego. Y yo sé qué es lo que te pasa con Diego. Pero si yo no sabía todo lo que te... No lo sabía, que no sabía todo lo que... No sabía, no sabía que no es sincero, no sabía que era como Mauricio. ¿Qué le pasa a Mauricio? ¿Qué tiene Mauricio que me estás... No te entiendo, que no te estoy pidiendo que me entiendas. Te pido que me creas. Créeme, Vanina. Por favor, abrí los ojos, confía en mí. Hola. Hola. Luis Pedro. Soy yo, me enteré. Hijo. Soy yo, tu papá. Estoy acá, ¿eh? Bueno, nada, que quiero que sepas que estoy acá, que estoy en esto con vos, que... Que estoy junto a vos. A mí me encantaría poder darte un comprimido, un... Inventar algo para que todo esto se te pase, pero... Pero no es así. Ojalá no es así. Gracias, viejo. No te me caigas. Mira, a la larga, uno se da cuenta que caerse por amor es al pedo. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si no me caigo por esto, ¿qué querés? ¿Por qué querés que me caiga? Ponete bien, hijo. Chao. La larga, uno se da cuenta que caerse por amor es al pedo. La larga, uno se da cuenta que caerse por amor es al pedo. ¿Quién quiere vivir forever? ¿Quién quiere vivir forever? Ya lo hice. ¿Y? Ya lo hice. Estoy... embarazada. Esto es un milagro Es un regalo del cielo para las dos La vida se va a cruzar en nuestro camino Ay, hija Es Nico, mamá Es Nico que nos manda este regalo del cielo No va a cambiar la vida completamente ese bebé Y nosotras vamos a ser inseparables Vas a tener un hijo ¿Te das cuenta? Vas a ser feliz otra vez, mi amor Feliz, feliz, muy feliz Muy feliz Y lo mejor sí Pero a lo mejor no